Hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo video por el canal chicos y en esta ocasión pues estamos con un video que te va a ayudar bastante si es que tu sientes espantosa la jugabilidad, no puedes dar muy bien los pases, sientes muy lento a tus jugadores, este video te va a ayudar muchísimo ok y esa es la razón por la que ustedes sienten que ya no juegan como antes, sienten super espantoso el juego en aspectos de jugabilidad osea demasiado lento, no pueden dar muy bien los pases, pases filtrados, osea sus jugadores son tontos, no se entienden muy bien y aqui es donde vamos a hablar y tienes que hacer todo lo que te voy a decir aqui donde tu ves que dice espiritu de equipo yo lo tengo en 89, revisa como lo tienes tu porque si este numero donde dice espiritu de equipo lo tienes como en 69 hacia abajo, 75 hacia abajo tus jugadores, aunque aqui en 89 mis jugadores todavía no se entienden a la perfeccion, esto es lo que significa el espiritu de equipo que los jugadores ya sepan lo que va a ser el otro, osea se desmarquen super bien, ya estan esperando el pase ya estan esperando un cabezazo, les avisan a sus compañeros de que ya van listos ellos, osea es un juego muy pero que muy realista ok y para que este juego, o tus jugadores, tu plantilla se entienda a la perfeccion este espiritu de equipo seguramente tiene que estar en 90 hacia arriba aunque lo recomendado es que pues el espiritu de equipo esta en 99 ok y como vamos a hacer que este espiritu de equipo suba aunque perdamos partidos bueno, lo recomendable, lo que yo recomiendo y como yo lo he estado subiendo es jugar la campaña, el modo campaña ya sea el campaña sim es mas recomendable ponerlo en jugar campaña sim ok, vamos a ir aqui donde dice campaña y aqui donde esta el modo sim, tu pones una plantilla tu pones con algun director tecnico porque tambien el director tecnico tiene bastante que ver prueba varios directores pero para probar los directores tecnicos tienes que irte a campaña partido de acción y elegir un director tecnico aunque pierdas partidos tienes que ir probando jugadores ir probando directores tecnicos con el cual mas te acomodes tu con cual sea mas tu adapte de modo de juego porque les voy a explicar algo que me estaba sucediendo yo estoy acostumbrado a jugar al 4-2-2-2 ok, creo que asi es no? no le estoy sumando ni dos mas ok, estoy acostumbrado a jugar ese por interior izquierdo y tener interior derecho soy muy, pero que muy acostumbrado y pues es raro ver algun director tecnico bueno con esa formacion en este PES 2020 Mobile y decidí probar directores tecnicos 4-3-3 de primero estuve probando a PED Guardiola estuve probando bueno vamos a ver a esos directores tecnicos para que ustedes vean cambiar bueno ahi esta PED Guardiola que es el Roman tambien esta este club que es este y como que no me sentia muy comodo osea siempre cuando osea empataba perdia y cuando venia a ganar venia ganando pidiendo la hora osea ganaba por un gol a cero osea super horrible super feo luego dije yo ok vamos a probar otro director tecnico y vi que tenia a Luis Enrique fue super extraño ok dije ok vamos a probar a Luis Enrique y le di un toque ok lo seleccioné y todo bueno le vamos a dar seleccionar aqui le di y pues acomode mas o menos los jugadores en su posicion para que quedaran ahi y en ese primer partido resulta que goleo 4 a 0 osea what the fuck y luego poco a poco pues fui como pueden ver ya tiene 94 porque como les digo he estado probando este director tecnico a tope lo he estado probando con estos jugadores y si tu quieres subirle el espíritu de equipo a tus jugadores tienes que poner la plantilla que tu usa o las plantillas que tu usas e irlas dando rotación a los jugadores porque lo se parece estupido lo que estoy diciendo pero es un juego muy realista y esto tiene mucho pero que mucho que ver para que tus jugadores ya vayan entendiéndose si es que lo vas a estar usando osea lo se lo se es una estupidez lo que estoy diciendo pero es un juego realista y tiene mucho que ver en esto el espíritu de equipo ya lo tengo en 94 esto tiene esto le ayuda bastante a cuando voy a jugar un partido ya sea online esto beneficia a los partidos online y ahora voy a decir algo que me estaban preguntando bastante así que un saludo para Arturo me hizo la pregunta que muchos también se la hacen si los jugadores de la temporada PES 2020 rinden mejor que lo de la temporada pasada osea los carryover players ok en corto les voy a dar una pequeña explicación de jugador de PES 2020 temporada 2020 aquí tengo uno que es este fondo azul y los carryover players que son este fondo como gris gris apagado lo que pasa con este jugador de PES 2020 mobile se lo voy a explicar en la forma de actualizaciones en vivo ok vamos a explicarlo en fondo y después vamos a sacarnos otras especulaciones o conclusiones este jugador como es de esta temporada de la nueva temporada PES 2020 este jugador tiene atributos especiales que los carryover players no como Konami ya lo había dicho este jugador con cada actualización en vivo si es que rinde muy bien en su liga este jugador puede cambiar a posición de forma física A B C D E puede cambiar puede estar chetadísimo puede estar malo y si es que no sobresalió puede estar en la letra C como los carryover players pero estos carryover players ellos no van a aunque ellos tengan actualizaciones en vivo o sea cuando o sea me refiero aunque la actualización en vivo la descarguemos y todo cada semana ellos no van a sufrir ningún impacto ellos siempre quedarán en la letra C fijo letra C fijo fijo ellos no se van a mover ni a la E no se van a poner super mal ni a la D tampoco se van a poner chetadísimos como la letra A a ellos lo único que les va a afectar es cuando se pongan con la flechita roja flechita verde flechita café flechita como verde agua que ya saben que verde agua es super chetadísimo en ese partido estaría super chetadísimo en ese partido el verde agua y pues esa es la explicación acerca de los de la temporada pasada y los de esta temporada pero pero si este jugador rinde mejor que los carryover players ahora bien si este carryover players este delantero que tengo aquí y este delantero también bueno extremo derecho que tengo por aquí que es de esta temporada los dos se encuentran en la letra C cual me rendiría mejor si este pues es de esta nueva temporada este extremo derecho los dos me rendirían iguales ok pero como este carryover player solo está fijamente en la C y digamos que este otro jugador de esta temporada tuvo una semana espectacular y está en la letra A o B pues me rendiría mejor este extremo derecho pero si ya me enfrento contra un rival que tiene jugadoras de la temporada 2020 y esos jugadores yo estoy consciente de que esos jugadores tuvieron una buena semana obviamente ese vato si es que pues mi plantilla no es muy buena pues va a tener mejor calidad en ese partido que yo así que es recomendable que ya cuando el juego salga oficialmente todos a buscar ya los jugadores de sacados y yo sé que muchos pues piensan que los jugadores de sacados solo los usan ratas y todo eso por favor ya quítense ya quítense esa mentalidad de que los jugadores de sacados solo lo ocupan los ratas por favor quítense porque por algo lo ha puesto Konami por algo los destacados está característico ahora en estas nuevas sagas de P.E.A.S. Mobile o P.E.A.S. toda la saga de ProBeluncho Soccer ya me refiero a consolas y String y y Mobile así que pues en busca de jugadores destacados jugadores también normales jugadores base de 2020 como están viendo en este caso de este fondo azul ok para cuando nosotros pues juguemos y nos enfrentemos o sea ya nosotros tenemos que reír el player si nos nos enfrentemos a una plantilla de jugadores base que tuvieron una mejor forma física digamos todos están en la letra A o B ellos van a tener mejor posición que nosotros y nos pueden nosotros vamos a ver wow como es que este jugador está haciendo todo eso y mi jugador no hace esto o sea wow como está haciendo esto mira como le pegó le pegó tan fuerte o sea que remate tan impresionante mira como corre y eso es lo que le va a ayudar eso es lo que ayuda el estado físico a eso les ayuda a los jugadores base de 2020 con las actualizaciones en vivo a eso les ayuda a que estén mejor físicamente que otros jugadores que están en la letra C así que pues espero haberte ayudado con esto ya tienes que ir en busca de jugadores base o esperando ya que salgan los primeros destacados que si no se prolonga todo esto el 31 de octubre el día de Halloween tendríamos los primeros jugadores destacados si es que no se prolonga ok siempre pongo eso en paréntesis porque pues puede prolongar si ya valió verga todo así que pues mis recomendaciones jugar la campaña jugar la campaña para subir el espíritu de equipo conmigo conmigo Gracias por ver el video.